Sáquelo, sáquelo, sáquelo Ya quiero que verte con boca Quiero, mi mostrito con más Quiero tenerte, quiero pasarte, quiero metarte La gente mía, quiero que bajes Pero hay caliente que me demora Repújame entre tus brazos Quiero que enamore como tú quieras Y despacito, un sorrecito La noche te va Repújame entre tus brazos Y despacito, un sorrecito La noche te va Lo peso que me da en tu radio Tiene una roma de limón Lo peso que me da en tu boca Tiene un limo sin arroz Lo peso que me da en tu radio Tiene una roma de limón Y yo quiero que ves en tu boca Quiero que me da en tu boca Tiene un arroz de limón ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!